Mariana Torres, quien es estrella de la televisión mexicana de origen leonés, protagonista de Vuelveme a Querer, participó en la serie de televisión biográfica basada en la vida de Lupita D'Alessio. Tras estar un año fuera de la pantalla, regresa para protagonizar la telenovela Fuego Ardiente, donde realizará el papel de Alexa, junto con los actores, Cuno Becker, como Joaquín, Claudia Martín, como Martina, Carlos Ferro, como Gabriel, José María de Tavira, como Fernando, Claudia Ramírez, como Irene, la cual está prevista para que en febrero del 2021 se estrene la pantalla mexicana. Promete ser un éxito, asegura que no es como las típicas telenovelas. Mariana comentó que está muy feliz y emocionada por este nuevo proyecto. Es un personaje que está escrito para una mujer de mi edad, que eso lo agradezco muchísimo, porque hace mucho tiempo yo decía, ¿por qué no hay protagónicos maduros? Entonces, que haya sucedido esto y que haya aparecido, me parece increíble. Alexa es una mujer muy apasionada, muy sensible, le encanta el baile, le fascina ayudar, pero su conflicto es que ella llega a su casa y no tiene un matrimonio donde ahorita la pase bien. La actriz también reveló que tuvo la enfermedad que se vive actualmente, pero que no se enteró hasta que le hicieron las pruebas, donde le salió negativo, pero que tiene anticuerpos, es decir, que ya la tuvo. Sin embargo, no presentó ningún síntoma, ni nada que la pudiera hacer sospechar de que la tuviera. También aseguró que es muy difícil saber de dónde se adquiere la enfermedad. Recientemente, a su mamá le dio tan bien, sin ningún síntoma. Y todo esto le hace pensar que debe cuidarse mucho más, que aunque ella siempre está prevenida con todas las medidas de seguridad, es necesario cuidarse un poco más. Reveló que entre sus planes es poder llegar a tener una familia con hijos para el 2021. Para nosotros es muy importante tu opinión. Cuéntanos qué piensas de lo que le pasó a Mariana Torres. Déjanos tus comentarios.